A partir del lunes 26 de marzo vamos a estar lanzando la difusión de una credencial que se llama Credencial Bienestar. Los estudiantes que la requieran la pueden sacar en Bienestar Estudiantil. Esto es Berutio 2190, el trámite se puede hacer de 9 de la mañana a 15 horas. Los estudiantes solamente tienen que llevar un certificado de alumno regular, llenar una planilla. Por supuesto que el trámite y la credencial es gratuita y con esa credencial los estudiantes van a poder acceder en el mes de abril al menú estudiantil que va a haber en el comercio universitario en el horario del mediodía que va a ser el primer servicio que vamos a estar dando, por lo menos en lo que es el almuerzo. La inscripción arranca el lunes 26, va a estar abierto durante todo el mes de abril, seguramente también mayo. No creemos que haya una fecha de cierre, sino que el estudiante lo puede sacar en realidad cuando quiera. Por supuesto que cuanto antes lo haga y tenga esa credencial, ni bien inaugure el comedor, ya va a poder acceder al menú estudiantil que va a estar lanzándose en abril, como te decía, a 8 pesos con 50. El comedor va a abrir a las 8 de la mañana, va a tener también un desayuno estudiantil a 4 pesos, que los estudiantes lo van a poder consumir en el comedor o llevárselo a su facultad si no tiene por ahí el tiempo necesario para sentarse ahí. Va a estar abierto toda la mañana con servicio de cafetería normal, como por ahí algunos de los bares que están en las otras facultades, y al mediodía, a partir de las 12, va a estar el servicio del almuerzo, que depende de la cantidad y la demanda que haya de la cantidad de estudiantes que requieran el servicio del almuerzo, se podrá extender en varios turnos. Creemos hasta una posibilidad de 3 turnos, lo que daría una capacidad de 450 estudiantes por día que puedan utilizar este servicio.